... Bodega Clásica se encuentra en La Sonsierra, corazón de la Rioja Alta... ...y una de las zonas más representativas de viñedo viejo... ...de la denominación de origen Rioja. La colección Hacienda Lope de Aro es la colección más representativa de la bodega... ...y lo que aúna es la tradición con esos toques de modernidad... ...que ahora mismo busca el consumidor actual. Según nosotros nos gusta llamarle, es el perfecto ejemplo de un clásico contemporáneo. El estilo de vino que encontramos en los vinos de Hacienda Lope de Aro... ...es un estilo que mezcla la elegancia típica de los vinos de la Rioja Alta... ...con esos toques de fruta que el consumidor actual está buscando. Esa mezcla, esa mezcla de tradición y modernidad... ...se representa perfectamente en el estilo de etiqueta retro... ...que tiene la colección de vinos de Hacienda Lope de Aro. Hacienda Lope de Aro de Reserva está elaborado con las variedades Garnacha, Tempranillo y Graciano... ...y con una crianza en barrica de aproximadamente unos 20 meses... ...en barrica de roble francés y americano. Presenta un color rubí con tono esteja... ...que denotan su sosegado reposo en botella... ...para conseguir el mayor afinamiento posible del vino. Presenta aromas a fruta madura... ...combinados con especiados y balsámicos de la barrica. En boca es un tuoso, equilibrado y redondo... ...lo que hacen de este vino una elegante reserva de Rioja. ¡Gracias!